En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Ya estás aquí Dines que ir al ensayo Estoy a tiempo, solo me cambio y nos vamos ¿Dónde estabas? Haciendo un montón de cosas Ya tengo el local para el puesto de flores Y también la persona que me va a surtir Quiero poner a trabajar angustias a Chul Para que no anden pensando en robar Mira Verdad que está linda Me la regaló el señor que me va a surtir las flores Qué bien ¿Quién te mandó esas rosas? Me las mandó el pianista, Altamirano ¿Por qué, Paloma? Porque está enamorado de ti Puede ser, Alex ¿Y tú? ¿Tú también te enamoraste de él? No sé por qué me preguntas eso Contéstame Contéstame No No estoy enamorada de él Creí que las rosas te gustaban blancas No conocen mis gustos como tú Bueno, ¿y qué más hiciste aparte de lo de las flores? Fui a ver a una señora enferma ¿A quién, Paloma? A la mamá de Fernando José Altamirano ¿Cómo sigue, señora? Siento mucho que se haya enfermado Adelante ¿Qué quieres? ¿Saber cómo sigue? ¿Se siente mejor? ¿Qué te importa mi salud? Más de lo que usted cree Usted es mi madre Y le estoy agradecida por haberme dado la vida Yo no quiero que me agradezcas nada Y voy a decirte algo Maldigo la hora en que te traje al mundo Tu sola presencia me molesta Me repugna la idea de que naciste de mí Vete No quiero verte ¡Que te largues! Te odio Te odio tanto como al infeliz muerto de hambre que te engendró ¿Y a ti cuántos años te echaron? No me han echado nada porque no me han hecho juicio Pues es peor Porque aquí te puedes pasar años sin que te destapen Yo sé de algunos casos El mío no va a ser de esos, te lo aseguro ¿A poco? Muy influyente No voy a durar mucho aquí Tengo que ser en la calle Y yo sé de alguien que me puede conseguir la libertad ¿Qué tienes tú que ver con la madre del pianista? Fue una de las organizadoras del festival infantil Fernando José Altamirano me la presentó ahí Después de eso se enfermó Pero... ¿Por qué fuiste a verla? Ella me mandó a llamar Quería darme las gracias personalmente Por mi participación en el festival ¿Y Altamirano estaba ahí? No ¿Sabes, Alex? Ella no me gusta ¿Por qué? No sé Me mira muy fijamente Y eso a mí me desagrada Bueno, ¿y qué más tienes que contarme? Que recuerde nada más ¿Estás segura? No sé ¿Por qué piensas que hay algo más? No, por nada Olvídalo Voy a cambiarme y nos vamos al ensayo ¿Sí? Algo me está ocultando Algo serio tiene que haber entre ellos Sea lo que sea, tengo que detenerlos Y voy a hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? No, por nada